Bueno, nos vinimos al Centro de Salud Las Margaritas, a ver a Hugo Panessi. Bueno, Hugo, mañana es tu última guardia del hospital, se viene, bueno, el tan merecido descanso, finalmente se viene la jubilación. Bueno, sí, vamos a ver descanso, pero en realidad, sí me llegó la hora de jubilarme dentro del sistema de salud de la provincia de Neuquén, después de 30 años, más de 30 años de servicio, así que mañana cumplo la última guardia, justamente me toca con aquel compañero que conocí en la residencia de Olavarría, con Samuel, nos toca juntos el sábado, y después ya me queda una semana y pico más de trabajo, y bueno, sí, después ya, obviamente, que entro en la etapa de jubilación, de retiro de esta institución, pero bueno, no de descanso, eso, hasta mientras tengamos hilo en el carretel, seguiremos andando. Hugo, en estos 30 años de servicio, ¿qué es lo más, digamos, qué es lo que más te queda en la mente, qué es lo que más te quedó grabado en estos 30 años de trabajo, como hechos puntual? Y no, fundamentalmente el recuerdo de los pacientes, ¿no? Acá yo crecí con el pueblo, no te olvides que cuando yo llegué en el 88, éramos 2.000 habitantes aproximadamente, donde todos teníamos nombre y apellido, y no éramos un número, no éramos un paciente más, todos nos conocíamos, las familias, familias muy, todas autóctonas, la mayoría autóctona, muy pocos venidos y quedados, algunos grupos también de trasandinos, chilenos, que ya estaban asentados, que venían de Bariloche o del otro lado de la cordillera, y esa era la sociedad de Angostura, ¿no es cierto? Y así fuimos creciendo, ¿no? Tanto el hospital como la sociedad y como uno mismo. Y el recuerdo, lo que más me llevo es el cariño y el afecto de la gente. También, por supuesto, creció el hospital, y uno recuerda mucho los compañeros que siempre estuvieron, ¿no? Desde los colegas que fueron pasando por el hospital, como también la gente que te preparaba la comida, la que limpiaba el hospital, las compañeras enfermeras, los bioquímicos, los choferes que hemos compartido kilómetros y kilómetros yendo todos los martes, y después los jueves a Traful, porque yo era justamente el que hacía esa área rural. Así que, bueno, no, son muchísimas vivencias, ¿no? Momentos muy emotivos, momentos de mucha alegría. Yo creo que debo tener más de 2.000 partos hechos en la localidad. Y ahora estaba volviendo a ser partos de aquellas chicas que habían nacido conmigo, ¿no es cierto? Que yo las había recibido. Así que esto es muy lindo. Haber, por lo menos, pasado tanto tiempo en un lugar. Esto es lo bueno de haber pasado tanto tiempo trabajando en un mismo lugar. más allá de mis 8 años de trabajo en otra institución. Así que, no, me llevo muchos recuerdos, mucho cariño. Y, bueno, y ojalá que también quede esto en la sociedad. La pregunta que no puedo dejar de hacerte es, parece que se jubila del sistema de salud. ¿Se jubila también de la política? No, esto lo habíamos dicho la otra vez. Ya un viejo político decía que, a ver, el que hace política, nadie se jubila en la política. Porque el que hace política por vocación, el que hace política no por ganar notoriedad o económicamente rentable. Porque, en realidad, yo cada vez que fui intendente perdí plata. Porque el sueldo de intendente es menor que el del médico. Por lo tanto, los 8 años que tuve perdí plata. Pero, bueno, gané en experiencia, gané en afecto, gané en obras, ¿no? Que son las que dejamos en el pueblo. Y la política, uno cuando la toma así, la toma como una vocación de servicio. Es como la medicina. Uno lo toma como una vocación de servicio. Más allá de que uno cobre un sueldo. O aquel médico privado que cobra un bono. La política es mucho más cuando se toma así. Uno entrega toda su vida. Prácticamente deja a la familia. Deja amigos. Deja ciertas cosas de todos los días cotidianos. Para ir a atender aquella urgencia del vecino que está mal. Trabajar en proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Crear un hábitat más saludable para toda la población. Esto uno lo lleva adentro. Es parte de uno. Es decir, cuando uno sufre ante la injusticia. Hay gente que le importa nada. Ah, bueno, aquel lo jodieron con tal cosa y no pasa nada en algunos. En otros nos afecta cuando vemos injusticia. Cuando vemos cosas que no son tomadas de igual vara para todos los ciudadanos. Cuando algunos que tienen un color político determinado tienen algún beneficio en pos de otro. Entonces esto a uno le duele porque es una injusticia. Cuando un chico no puede estudiar. No puede cumplir sus sueños. Esto también te afecta. Por lo tanto esto todavía seguramente va a quedar en mí. Ahora, ¿qué va a hacer de mí de acá para el año que viene? No sé. Eso lo veremos. Se está formando una lista de unión en el partido del PJ, ¿no? De tanto Mirna Gómez como María Elena Brickman. Bueno, se están como armando para definir el cuadro de las internas para el año que viene. ¿Cómo está seguro con respecto a esta lista de unidad? No, yo ya lo expresé en un momento. Nosotros no participamos de esta lista o de la creación de esta comisión nueva del PJ porque consideramos que, y considero yo particularmente, que era tiempo de que otros compañeros lleven adelante la propuesta. Lo que se ha conformado es nada más y nada menos que las autoridades partidarias. Son los que tienen que llevar adelante la estrategia o lo que tienen que dar el tejido para generar la estrategia electoral para ofrecerle a la sociedad un menú o una plataforma de trabajo que sea reflejada, ¿no es cierto? Con respecto con el pueblo, sobre cómo se van a solucionar los diferentes problemas del pueblo. Yo no estoy en esta lista, reconozco a todos los compañeros, me he tomado el tiempo de dejarme. Nadie me representa en esta lista, sí, por supuesto, como afiliado y como dirigente y como militante del campo nacional y popular. Lo conozco a todos los compañeros y hablo con ellos. Pero bueno, yo dejo que ellos hoy estén trabajando, que ellos generen esto que han armado, que es las nuevas autoridades partidarias. Y bueno, veremos después cómo vamos armando todo esto. Hoy no te puedo decir qué voy a hacer. A mí me parece y felicito a los compañeros que han tomado este desafío y bueno, adelante con este trabajo. Pero podemos decir que Panessi 2019 va a estar presente. No, no te puedo decir, falta mucho. Falta mucho tiempo y en realidad vamos a ver qué es lo que pasa. Me va a tomar un par de meses como para descansar, ver qué pasa. Estoy terminando de hacer la capacitación de diabetes, algo hecho también en Medicina Tradicional China. Así que vamos a ver cómo se continúa esto. Y mientras tanto vamos viendo qué hacemos en política también o en la vida, ¿no? Porque la política es la vida. ¿Algún mensaje desde tu parte médica hacia el pueblo en este final de carrera, podemos decir? Bueno, en primer lugar, gracias a todos porque realmente aquellos que sacan un turno y bueno, no es que está el doctor Panessi, bueno, ya que está, no atendemos, ¿no? Hay mucha gente que lo vengo atendiendo durante muchos años, hay un reconocimiento de ellos y el reconocimiento mío también para con ellos, ¿no? Por la confianza, las ganas que me ha dado de seguir capacitándome en todos los temas que me han tocado. HIV en su momento, diabetes, bueno, un montón de cosas que uno se fue preparando en la vida. Bueno, agradecerle a todos ellos la confianza, decirle que, bueno, acá estamos y vamos a ver cómo continuamos. Que no hay, es decir, hay una etapa en la cual, bueno, terminamos de trabajar en el hospital. Veremos qué es lo que nos depara la vida en los próximos meses.